Porfirio Muñoz Ledo Yo intentaría resumir su biografía política, pero aún así me tardaría todo el tiempo que tenemos para la entrevista. Así es que le voy a preguntar, después de haber sido legislador casi de todas las formas posibles, embajador, varias veces secretario de Estado, presidente de varios partidos. Fui más legislador cuando fui embajador en las Naciones Unidas. Después de eso, de haber sido incluso candidato a la presidencia en el 2000, este México a sus 86 años, ¿se parece en algo al México con el que soñó cuando empezó a hacer política? Bueno, yo empecé a soñar antes de hacer política. Eso habla bien de usted. Sí, claro. No, molesté a mi mamacita. No, yo empecé a hacer política muy joven. Digamos, no en la práctica, sino en la teoría, porque mis padres eran maestros, tenían muchos libros de historia de México, y me encantaba bien, entonces empecé a conocer. Yo tenía una idea muy clara, por ejemplo, del proceso de la Revolución Mexicana, pues estaba en primaria, en los primeros grados. Es una especie de conciencia histórica aprendida en la infancia. Eso me conectó con todo lo demás. Ya hice política estudiantil, estudié, yo vengo de la academia, no hay que olvidar, estudié ciencia política, derecho condicional, y ha sido mi vocación. ¿Este México se parece al México que usted quería construir? Bueno, depende en qué época. En aquella época de niño, por eso te digo, era muy abstracto. Pero cuando empezó su trabajo en la política, obviamente no. No porque la dificultad en México es mucho mayor, luego la cifra dice lo contrario, o se nota más. Pero sí pensamos en un México, digamos, justo e igualitario. Y como generación, la mía, que es fundamentalmente de escritores, de artistas, llamada la generación del medio siglo, sí pensábamos, sí teníamos un esquema, que tú podrías llamarla simplistamente de centro izquierda. Pero era un pensamiento muy nacionalista, obviamente, y era un movimiento a favor de las libertades. Ese pensamiento de izquierda, con basamento nacionalista, era el PRI, entonces. Sí y no. Pero era la única forma de hacer política entonces, casi. No, no. Era la única forma de no hacer política. Había compañeros, muy pocos, en la facultad que se identificaban como pristas, pero se los decía impopular, al contrario, yo tuve miembros abiertos del Partido Comunista, de los clubes de sacerdotes, había todo tipo de pensamiento. Pero si pensamos en aquel México menos desigual, en el que usted quería colaborar para construir, ¿cree que eso ha sucedido 60 años después? Entonces, alguien me preguntó una vez, ¿hasta cuándo México pensó que podía ser un gran país, una gran potencia? Dije, pues, hasta López Mateos, que era más o menos cierto. Pero, de alguna manera eso está volviendo, y es muy importante. ¿Qué haría yo ahora, si estuviera en la facultad? ¿Estaría con Andrés a Manuel? Yo creo que sí, porque eso no había antes. Desde luego estaban los lombardistas, que eran buenos amigos, pero no se les veía tan genuinos, no sé, forma un poco rígida de pensar. Había corrido en su opinión, pero no con la variedad que hay ahora. Ahora, segunda parte, estudios en el extranjero, esos sí fueron más ideológicos, fíjate. Porque nos tocó a mi generación el nacimiento propiamente del tercer mundo, el concepto mismo del tercer mundo, que es francés. Y eran, bueno, pueblos oprimidos contra pueblos explotadores. Tienen una ideología muy fuerte en la base, así es. Sin duda. De la degradación del ser humano en la colonización. Un pensamiento anticolonial. Hablemos de construir. México enfrenta, todavía de manera un poco revoltosa, un cambio muy importante en su estructura política. Pero el partido que conduce esa estructura política es como partido, un partido que es quizá el que menos estructura tiene. Morena necesita construirse como un partido político un poco más tradicional. La había avisado el partido. El partido. Necesita construirse de una manera un poco más tradicional para... Ese es un gran debate. Para sobrevivir a Andrés Manuel. Es un gran debate. Y hay que darlo. Porque Andrés Manuel, como presidente, no se ocupa de los temas partidarios. Hay problemas y han surgido más. No se ocupa de eso porque considera que su deber es actuar como jefe de Estado. Entonces, ¿qué pasa con un partido movimiento, como se le llama? Los partidos movimientos siempre tienen un gran líder, que es el que convoca a las más. Entonces, el carisma, como se le llama ahora, o el prestigio del líder, pues es indisoluble con tipo de partido. ¿Me entiendes? Entonces, yo no veo que sea necesaria la existencia de un partido estructurado, organizado, con cuadros en todo el país, con los movimientos que hemos vivido. Porque no es lo primero. Hay que decir que esto viene del 88. Es lo que hablamos brevemente el presidente de la República y yo el día que ganó la selección. Él fue directo. Todo esto viene del 88, claro. Pero ya habíamos vivido el fenómeno de líderes importantes sin estructura organizada. Hemos visto que ser el primer secretario de organización del PRD. Podría ocupar horas, diciéndote anécdotas muy elocuentes, de lo difícil que es en este tipo de partidos de izquierda, tener estructuras orgánicas que funcionen. Quizá una de las críticas más públicas y más extendidas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea el crecimiento económico o la falta del crecimiento económico anunciado durante la campaña. Y hace apenas unos días el premio Nobel de Economía a Joseph Stiglitz dijo que debemos dejar de medir el éxito de los gobiernos y de las naciones con numeritos y con el PIB, exactamente, con el Producto Interno Bruto. ¿Cómo mide usted...? Sanders, el demócrata norteamericano, lo he dicho. También. Quiero apropiar. ¿Cómo mide usted este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Primero me dices, ¿cómo no medirlo? A ver... Pues ya me respondiste la mitad. Sí es un referente que tienes que tomar, porque sirve para otras cosas que son indirectas. Para la publicidad, para la propaganda y para algunos demasiado neoliberales, para entrar a la palabra, que no ven otra manera de medirlo. Se usó durante 30 años una macroeconomía. Todo. Índice de crecimiento, índice de tal, índice de tal. Pero faltaban los fundamentales. Los fundamentales. El salario. ¿Sí? Es una medición fundamental y la calidad de vida. Son macroeconómicos también. También. Bueno, en esos parámetros le está yendo bien. En lo otro, es muy relativo, porque la economía está moviendo abajo. Y además, en un nuevo gobierno, donde hubo tantos incidentes, porque los hubo, reacomodo el pensamiento de la gente, sí falta una definición más clara, sobre todo para que la gente lo dirija. Bueno, lo que es indispensable en México es, hoy, inversiones y salarios. Lo acabo de decir ayer, Carlos Slim, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El salario es la clave. Y si ya se suelta el salario, el crecimiento económico, el PIB, va a subir también. Acaba de dar una conferencia que se llama Rehacer la República, perspectiva y límites de la 4T. Me preguntaron a mí, ¿cuáles son esos límites? Bueno, el tiempo. Es imprensible. Tiempo y las circunstancias. Porque es un modelo como este, como cualquier otro en el fondo. Tarda tiempo en arraigar, entonces se necesita que el modelo camine para que tengamos la esperanza de que siga en cualquier circunstancia. O sea, se necesita ejercicio. ¿Qué es vender que la 4T? La 4T es un mandato de la conciencia. A ver, claro, tú piensas que el país tiene estos vicios y que debe ir por este rumbo. Es la izquierda mexicana, no le des vueltas. Pero, mi izquierda republicana, eso es importante. Las virtudes de la república son, de una parte, la austeridad. ¿Sí? De otra parte, la honestidad. Y de otra parte, la búsqueda de la justicia. Pues eso es fácil de entender. Te identificas o no te identificas. Y además sustituye a una revolución. ¿Por qué? Si Andrés Manuel habla de que el cuarto cambie la 4T y las demás fueron a balazos, pues es el primer cambio pacífico en el país de importancia. Y prueba que en México podía haber, o sea, que algunos de nosotros defendimos durante años, fuimos promotores de la idea, una transición democrática pacífica. Esa fue nuestra lucha. Y nos tocó las primeras transiciones occidentales, la portuguesa, la española. Por una transición es un cambio de un sistema autoritario a otro democrático por la vía pacífica. ¿Qué otros límites tiene la Cuarta Transformación? Bueno, los límites de la naturaleza. No digo solamente del medio ambiente, también del ser humano. ¿Y tiene límites en cuanto a cómo fue concebida? No, pues ya pasó. ¿Usted diría que es uno de los críticos de la Cuarta Transformación? ¿Un crítico interno? ¿Un crítico militante activo? Lo digo por escenarios como el de Baja California, por ejemplo, que usted ha criticado. Pero una cosa son los hechos y otra la interpretación de los hechos. Y otra, las causas de los hechos. El beato, beato, el seguidor, pecatecismo, no ve mal nada. Pero eso no es un beato de la 4T. Claro que no. ¿Qué otras cosas cambiaría en el rumbo que ha estado viendo? No. Mire, un liderazgo es insustituible, primero. Y las circunstancias hay que verlas. Yo creo que el que primero debe decir, aunque no sea táctico, ¿qué es lo que cambiaría? Ser propio presidente. Yo que tendría, sabe mucho mejor. ¿Está sonando usted muy alineado al presidente hoy? No, bueno, no suelo alineado. ¿Qué te diré yo? Tengo 30 años de trabajar juntos. Yo lo conocí en mayo, por ahí del 89. Él llegó, un joven, este, como se llama, dirigente tabasqueño. Se volvió muy importante en el partido. Bueno, conozco sus defectos. Los conoce prácticamente a todo el mundo. Sus cualidades. Pero en esta ocasión, si con manteles largos, prefiero hablar de sus cualidades. Ok. Como dije al comienzo de la entrevista, tiene usted 86 años y ha ocupado una diversidad de puestos políticos en el país. Supongo que, quizás no todos los días, pero de vez en cuando, ha de hacer recuentos. ¿En esos recuentos hay algo que le gustaría no haber hecho? No. Yo recuerdo una frase que se le atribuía al Diego Rivera. Me he arrepentido de cosas que no hice. Pero nunca de cosas que hice. ¿No de resignar la candidatura presidencial en el 2000 para sumarse al proyecto de Vicente Fox? No, 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 no. Bueno, en primer lugar, la idea del arrepentimiento en política, que tiene a la basura. No sirve. Se actúa por ciertas circunstancias en determinados límites. Claro que resulta muy anómalo lo visto desde acá. Pero no fue así. Simplemente teníamos una alianza, el Frente Democrático Nacional. Ya mi compañero, Cuauhtémoc Cárdenas, ya se había reelegido como candidato. E iba por la tercera. De lo que habíamos hablado. Pero él no esperó un fenómeno interno del partido, sino se postuló por un partido aliado. Fue el Partido del Trabajo. Y yo me postulé por otro partido aliado, que era el Parma. El Parma. Con mi movimiento, que ahora está renaciendo en provincia de Nueva República. La solución era muy sencilla. O había alternancia del poder, o no la había. Y había que tomar la decisión. Si yo no he hecho eso, se hubiera ganado el PRI, sin duda alguna. Aunque el candidato del PRI, bajo la bastida, me fue a ver varias veces mi colaborador. Si cuando menos puedo decir que es una decisión que fue muy costosa y que no tomé en provecho personal. Para mí, muy pesado. Muy pesado y muy difícil. ¿Está orgulloso de esa decisión? No, tampoco orgulloso. No, no diría que es así el retrato de mi vida o la página más grande. Son decisiones que se toman en extremis, vamos. Porque la otra es peor. Esa era una buena frase de Chucho Reyes a errores. No sé si era de él. O la comunidad decía, en política siempre hay que escoger entre inconvenientes. Que no es mal. ¿El mal menor? El mal menor. Ok. Estaba viendo, quienes nos miran hoy, del otro lado de las cámaras hay un monitor donde se ven las sesiones del Congreso. Y pensaba en una anécdota que en tiempos de la viralización servirá para escribir su biografía alguna vez. Y fue, ¿el qué manera de legislar? Pues sí, de repente salen cosas espontáneas. Pero a la gente le gustan mucho. Era un desorden. Rápidamente las cámaras se desordenan con cualquier pretexto. ¿Cómo quieres saber? Ahora estamos empezando. Yo estaba presidiendo. Es que, sí, cabrón. Así, para mí, qué manera de legislar. Entonces, de uno curioso, porque no el sentido en que yo lo decía, la gente se sintió reflejada por la crítica al Congreso. ¿Quiénes especulaban que usted sí sabía que tenía el micrófono abierto? ¿Lo sabía? No. ¿Cómo quiere ser recordado, don Porfirio? Como un patriota. Bueno, por mis familiares, de otra manera, por mis amigos de otra. Buen padre, buen amigo, buen hermano. Pero en la vida pública, yo nací educado para ser un patriota. Y eso me gustaría que fuera lo que se diga fundamentalmente de mí. Le agradezco esta entrevista. Al contrario. Le agradezco esta entrevista.